desde que yo empecé a trabajar siempre me ha gustado mucho ayudar a las personas y mi mamá siempre me educó y me enseñó mucho como a compartir y ahora cuando pasó pues esto la pandemia y 19 creo que no solamente a mí me despertó como esas como ese ese valor de ayudar a las personas sino que fue a mucha gente y esas personas fueron las que también me ayudaron a mí a que un viejo favor sea hacer favores con con amor y sin esperar nada a cambio mi nombre es santiago jaramillo creador y director de un viejo favor un viejo favor nació de un tweet que yo puse el 14 de marzo y al 16 de marzo yo le conté a mi esposa y le dije amor mira como la gente ha respondido en redes a este tweet entonces mi esposa me dijo no amor pone eso en redes sociales tú conoces mucha gente a ver cómo te va y eso fue una forma impresionante la gente como se unió cómo empezó a ayudar cómo empezó a hacer un favor las redes sociales han jugado un papel fundamental las redes sociales hicieron crecer a un viejo favor y las redes sociales hoy por hoy hacen que muchas personas se enteren de la importancia de hacer un favor hay momentos de tristeza de impotencia porque también se encuentra uno con personas que que quieren aprovecharse no sólo de una pandemia o de una de una tragedia mundial sino de unas personas que quieren hacer algo bonito por otros seres humanos hacerles un favor es duro decirlo pero parece que nosotros los seres humanos solamente somos más solidarios cuando vemos una tragedia yo creo que la vida funcionaría mejor si sonriéramos cuando hiciéramos un favor porque hay favores que hacen esperando algo a cambio pero cuando tú sonríes y haces un favor con amor esa otra persona va a recibir eso ese favor muchas veces cambia la vida otra persona don manuel fue una persona que nos contactó por por la línea telefónica y el favor inicialmente era compañía ir a hablar con él y don manuel había sufrido un accidente y en el accidente quedó sin sus dientes sin sus gafas y empezamos a o sea como hacer un acompañamiento un acompañamiento y yo empecé a buscar y a buscar y a buscar personas que me ayudaran empezamos a recoger fondos entonces después de tantas cosas de ir al odontólogo de ir a la clínica de optometría pues logramos que don manuel recuperará su visión y recuperar a sus dientes pero sabe que fue lo más importante que don manuel recuperó recuperó la alegría recuperó las ganas de sonreír de ver de contemplar la vida esas niñas de una maravilla una maravilla me han servido mucho que lo mismo que es santiago son que personas tan buenas razón no nos demoramos ¡Gracias! Santiago, este vehículo es para ti. En gratitud a tu valiosa labor. Santiago, la marca te quiere hacer un regalo de uno de los aprendes. Usted es ya de Truman y por eso te queremos dar esto. Usted en esta pandemia ha ayudado a muchas personas y queremos agradecerte a lo que has hecho y a lo que lo puedas dedicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!